Hola gente, a ver, estamos aquí con Inokuni, estamos en Almuhit, como lo podéis ver Y, bueno, cuando... Bueno, aquí hay un niño, ¿vale? Que nos da una misión, lo veis que parpadea, ¿no? Vamos a ver Vale, bien, este niño, ¿cuándo podemos obtener la misión de este niño? Porque diréis vosotros, hombre, yo tiene el Almuhit y no me sale el niño este Bien, pues el niño este solo podéis coger su misión cuando hayáis hecho la parte de la verbena Donde se os estrella el barco en la isla de Coribia Y vais a la verbena y toda la historia esta que sigue la verbena, que es la isla de Drip y toda esta gente, ¿vale? Entonces, cuando hagáis eso, si no lo habéis hecho o no os suena nada a esto, simplemente seguir hacia adelante sin problema, que no pasa nada Y luego ya tendréis tiempo de volver A ver, pues cuando hagáis todo eso, tendréis al niño que os dará la misión, ¿vale? Dicen que encontremos tres palomas Vamos a dar vueltas por aquí, a ver Si encontramos alguna Mirad, si está alguna Echamos el hechizo de habla universal ¿Para qué tal? Vale, pues ya tenemos una paloma No, 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 no Vale, pues otra paloma ya Vamos a buscar la última Bueno, a ver dónde está la última Porque yo no veo ninguna Ahí tienen el Niño 2 Pues nada, vamos a empezar a buscar por las casas Hasta que la encontremos Aquí no hay ninguna paloma Que hay veces que están dentro de las casas Me pasó con la primera misión de buscar Había un niño dentro de una casa De una tienda de estas Y puede ser que haya una paloma A ver, tú te vas a ver Este no será el señor palomo, ¿no? Vale, pues nada Aquí parece que no Hay unas plumas ahí en el suelo Hay pistas Vamos por aquí Hay que encontrar la paloma como sea Si no, a lo mejor Puede que esté en el En el castillo de la De la Bacalifa esa Vamos a echar un vistazo por ahí No sin antes Entrar en esta tienda Por si acaso Mírala Os lo dije En la tienda seguro Bueno Venga Vámonos Bueno Bueno, pues si tenéis Dos plumas fénix Y cuarenta Cuatrocientos oros Perdón Dos sellos Y nada más Bueno, gente Pues ya sabéis Cuando hagáis la misión Del barco Que se os rompe En mitad del mar Y lo tienen que arreglar Y la isla de Drip Y toda esa peña Que hay por allí Volvéis a Porto Bikini Y de Porto Bikini Venís aquí Y ahí estará el niño Con la misión esperándola Bastante fácil Y son dos sellos más Venga Hasta luego, chicos Adiós Gracias por ver el video.